Claudio, bueno, se viene el primer sorteo extraordinario de este bono de contribución que, bueno, sabemos todos, Unión Agrario se ha puesto en marcha. Hola, Sergio, sí. Mañana viernes tendremos el sorteo de los números que hayan sido cancelados a la fecha. Todos los números que hayan sido cancelados a la fecha entrarán en el sorteo. Lo haremos a través de la pantalla de cable y video a partir de las 21 horas aproximadamente, tras segmento de noticias, ahí haremos el sorteo ante la presencia de la escribana. Así que contento con lo que por ahora venimos desarrollando con el sorteo. Bien, en este caso se sorteó una motocicleta. En este caso sorteamos la moto para todos aquellos buenos, como te decía, que estén cancelados a la fecha. Sorteamos una moto Blitz. Mañana haremos el sorteo tal cual estaba pautado. Después, el sorteo final allá por el 16 de diciembre con todos los premios. Bueno, ¿y el resto de los bonos se pueden seguir comprando? ¿Hay tiempo todavía? Exactamente. Quedan bonos a disposición. Hay subcomisiones que todavía tienen bonos. Si no, la Comisión Central todavía quedan bonos. Por supuesto, se pueden comprar hasta el día antes del sorteo. Bien. ¿Cómo se puede pagar? Sé que hay un sistema de cuotas. Sí, se puede pagar de la forma que le parezca más conveniente al que la compre. Lo pueden pagar a partir de ahora, por supuesto. Si lo quieren pagar el contado no hay ningún problema, pero lo pueden pagar el contado. Lo pueden pagar en dos, tres, cuatro cuotas. Es un sistema que mejor le convenga. Tenemos este año un único valor, tanto sea para pago de contado como en cuota, para justamente darle la posibilidad al que lo quiera adquirir de pagarlo de la forma que mejor le convenga. ¿Con buenos premios? Con buenos premios, muchos premios. Nosotros intentamos que el bono tuviera mayor cantidad de premios y por ahí menos premios tan costosos como era en otros momentos, pero sí más cantidad. Se sortean en total cuatro motos, televisores, herramientas de trabajo, electrodomésticos. Así que está lindo el bono. Está lindo, está interesante y todo es útil. Todo es útil, todas cosas que intentamos que puedan ser utilizadas o que puedan ser canjeadas de última. Pero bueno, la verdad, la intención era hacer un bono con muchos premios para dar muchas posibilidades. Hay 500 números en venta, de los cuales la mayoría está vendido, pero bueno, quedan disponibles y nos gustaría que lo compren porque no nos interesa quedarlo con los números en la mano. Exactamente, la idea es que además con esto generar dinero por el club. Exactamente, sí, sí, por supuesto. Con lo que se ha ido recaudando, por supuesto ya se pagaron todos los premios, pero se siguen haciendo obras que continuamente va necesitando la institución y bueno, tenemos mucho por delante, tenemos el centenario por delante y tenemos que ir poniendo más en condiciones de lo que hemos hecho el club para poder recibir los 100 años. Y a propósito del centenario, estamos viviendo el año del centenario, bueno, ¿qué se está pensando? Sé que el hockey ya organiza una actividad. El hockey tiene una actividad de una clínica con jugadoras de Las Leonas, muy interesante, ahora el 31 de julio, y después cada subcomisión va a ir organizando de acá seguramente al cumpleaños del club, un evento importante y masivo como para poder festejar cada disciplina a su manera el centenario del club. Y bueno, nosotros desde la Comisión Central y con un grupo de expresidentes y es integrante de comisiones directivas, hemos estado trabajando para el 8 de octubre hacer una cena acá en el Zoom de la institución, el 8 de octubre va a haber una cena, una cena show, y el 9 está planeado hacer un gran festival baile acá en la cancha, seguramente va a ser en el estadio, porque queremos hacer que todos los festejos sean en la institución. Exactamente, y que el socio, el simpatizante pueda justamente aprovecharlos. Exactamente, exactamente, tenemos que terminar de cerrar los shows que seguramente seguramente en el mes de julio terminaremos de cerrar, para poder ya empezar a tener una idea de los costos y poder elaborar una entrada para que la gente la pueda adquirir con tiempo y no se le sea tan difícil. Bueno, reiteramos entonces, Claudio, con respecto al bono, contribución, aquel que quiera adquirirlo, está a tiempo, puede sumarse a esta propuesta del club. Sí, sí, el que quiera adquirirlo puede adquirirlo. Ahora para el sorteo del pago anticipado ya está cerrada la lista, con todos los números que hayan sido cancelados a la fecha, pero todo aquel que a partir de ahora quiera adquirirlo, no hay ningún inconveniente, los números siguen a la venta hasta el último día, así que cuando quieran, con cualquier integrante de cualquier subcomisión o integrante de la comisión directiva lo pueden hacer. Y recordarles entonces que mañana, aproximadamente 21 horas, tras el finalizar el segmento de noticias, vamos a estar haciendo el sorteo de la Moto Bliss que estaba estipulado. Gracias, Claudio, como siempre. Y bueno, buen año en lo que resta para este centenario del club. Gracias, Sergio. Sí, esperemos que el año termine de la mejor manera.